Permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales presento el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudio Legislativo II en atención a la iniciativa presidencial en materia de impartición de justicia del trabajo. Expreso antes mi reconocimiento personal y gratitud al trabajo y valiosa participación en el estudio de esta iniciativa de los presidentes de esas comisiones, senadores Fernando Llunes Márquez Miguel Ángel Chico Herrera y a don Miguel Barbosa Huerta así como al senador Alejandro Encinas Rodríguez ahora presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y agradezco también la interlocución de los senadores Héctor Flores parlamentario del PAN, Luis Humberto Fernández y Luis Sánchez del grupo parlamentario del PRD en la fase del acuerdo de modificación. También dejo constancia de reconocimiento a las senadoras y a los senadores integrantes todos de las comisiones dictaminadoras por sus consideraciones, aportaciones y orientaciones en el estudio de la iniciativa, su dictamen y las modificaciones al mismo. Debo destacar que las propuestas de reformas constitucionales que nos ocupan tienen su origen en el foro de consulta sobre justicia cotidiana que fue encargado por la Presidencia de la República al CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica así como en los diálogos por la justicia cotidiana que se efectuaron con seguimiento puntual de las conclusiones de dicho informe, con una amplia participación de voces de la sociedad civil, la academia y el servicio público. Esta iniciativa plantea y así lo sustenta en dictamen y sus consideraciones los elementos básicos de la transformación del derecho de acceso a la justicia del trabajo. Se afirma la distinción entre la función conciliatoria en los conflictos laborales y la función de impartición de justicia ante el surgimiento de posibles conflictos. Esta distinción permite plantear una transformación del acceso a la justicia del trabajo al transferirse a los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas los asuntos contenciosos que hoy conocen las juntas, tanto federal como locales de conciliación y arbitraje. Segundo, por consolidar en el ámbito de los poderes ejecutivos de la Federación y de entidades federativas la función conciliatoria ante la aparición de conflictos en las relaciones laborales. Para su atención se plantea el surgimiento de organismos descentralizados en el ámbito de la Administración Pública Federal y de las entidades federativas que tengan a su cargo el conocimiento de las diferencias entre los trabajadores y el patrón para impulsar procedimientos de autocomposición. Tercero, asignar al Organismo Descentralizado Federal que asumirá la función conciliatoria en ese orden de gobierno la responsabilidad nacional de llevar el registro de las organizaciones sindicales así como de los contratos colectivos de trabajo suscritos en todo el país. Cuarto, fortalecer el principio democrático para la organización y funcionamiento de las agrupaciones sindicales mediante el reconocimiento a la libertad de decisión de trabajador y principio mayoritario para la definición de sus dirigencias. La resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo. Informo a ustedes que en el curso de nuestras deliberaciones y presentación del proyecto de dictamen se formularon propuestas y contrapropuestas que podrían implicar alguna aclaración de lo sucedido en el trayecto. Permítame resaltar que en el trabajo muy productivo de los integrantes de las comisiones dictaminaduras, incluido el acuerdo de modificaciones con el que enseguida se dará cuenta, señor presidente, se determinó preservar la referencia de los laudos, como se conocen las resoluciones de las juntas y de los procedimientos arbitrales en el artículo 107 constitucional. Establecer una referencia genérica en distintos apartados de la reforma a los tribunales laborales sin distinguir su tipo. Mantener la fracción 21 del apartado A del 123 constitucional que establece derechos de los trabajadores frente al patrón en términos de la indemnización y demás responsabilidades que resulten del conflicto, con el señalamiento de que en todo caso, si el asunto ha sido resuelto judicialmente, estará obligado a cumplir con la sentencia. Dos, precisar que cuando una organización sindical busque obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, sólo deberá acreditar que cuenta con la representación de los trabajadores. Establecer la condición de la cosa juzgada para los convenios laborales Establecer la condición de cosa juzgada para los convenios laborales derivados de la instancia de conciliación para su cumplimiento y ejecución. Incorporar la expresión personal libre y secreta de los trabajadores para el caso de solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo y reflejar en el texto constitucional la participación de trabajadores para agruparse en federaciones, confederaciones y de acuerdo a los estatutos de cada organización. Me detengo en este último punto. En 1948 se adoptó por la Organización Internacional del Trabajo el Convenio 87 sobre Libertad Sindical y Protección del Derecho de Sindicación, en cuyo preámbulo se postula que entre los medios susceptibles de mejorar las condiciones de trabajo y de garantizar la paz se encuentran la afirmación del principio de la libertad de asociación sindical al tiempo que se proclama que la libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante y afirmándose que la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suyos estos principios mismos que se adoptaron por la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro país ratificó dicho convenio el 1 de abril de 1950 incorporándose a nuestro orden jurídico el derecho de los trabajadores organizados de elegir libremente a sus representantes en términos de sus estatutos redactados en atención a su autonomía. En tal virtud, ninguna autoridad puede ni debe limitar ese derecho. Honorable Asamblea, estamos ante una serie de planteamientos torales para la evolución de nuestro sistema de organización al interior del Estado mexicano a fin de atender aspectos fundamentales en las relaciones de trabajo. Al analizar la iniciativa presidencial y formular nuestro dictamen y sus modificaciones los integrantes de las Comisiones Unidas colocamos la mirada en el horizonte de la salvaguarda de los principios y el análisis de las adecuaciones de los instrumentos para su vigencia efectiva. Nuestro país se ha distinguido por la protección de los derechos de los trabajadores y también por la generación de condiciones para que las relaciones obrero patronales imperen criterios de justicia en un clima de impulso a la capacidad productiva y a la atracción de la inversión. Para ello es vital fomentar el equilibrio y la armonía entre los factores de la producción. Con estas reformas se impulsa una nueva etapa en el derecho de acceso a la justicia en materia laboral, atendiéndose al respecto los derechos de los trabajadores y la seguridad jurídica de los integrantes de las tres partes gobierno, capital y trabajo. Nuestro artículo 123 fue pionero en la historia del mundo porque incorporó el pensamiento social de los derechos de los trabajadores en una constitución que nació así con una sólida vertiente de constitucionalismo social. Con las presentes reformas somos leales a esta tradición de justicia social con nuevos métodos para la autocomposición de las partes el acceso a la justicia ante un órgano jurisdiccional caracterizado por su imparcialidad y la plena garantía de los derechos individuales y colectivos a los trabajadores. En este espíritu nos permitimos solicitar la consideración y voto aprobatorio de los distinguidos asistentes. Señor Presidente, si usted nos lo permite un compañero nuestro hará la presentación del acuerdo modificatorio. Muchas gracias, señor Presidente.